Entre golpes y besos chiquitita Me preguntaron a mi Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Más muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y tenora Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Lo creando y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y mi mundo sin ti Me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, beso y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Ya sigo viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi modo sin ella no tiene sentido